Creo que cometí un gran error Seguro Saturno tenía razón Solo soy un planeta gigante Que cree que puede hacer lo que quiera Con nosotros Ah, ni tengo nadie con quien hablar ¿No es Júpiter? Espera, ¿Quién eres? Soy Marte, uno de los planetas rocosos que había ¿Cómo sigues aquí? Bueno, los otros planetas rocosos solo querían molestarte Pero yo no quise ir ¿Ahora qué? El Sol parecía muy enfadada contigo Y también has cometido su pisc... Bueno, y yo... Mira, Júpiter Con tu gravedad te estás estabilizando el cinturón de asteroides Sí Así los nuevos planetas rocosos ya nos serán impactados violentamente Espera ¿Nuevos planetas rocosos? Sí Mientras tanto las rocas de los planetas anteriores Se han acumulado por acreción Y mira Hay bolas de roca hirviendo por allá ¿Y si trabajamos juntos para protegerlos? Claro que sí ¿Quién eres? ¿Y qué hiciste con mis lunas? No, no hice nada Fue tu gravedad que me atrajo y choqué con tus lunas El cinturón de Kuiper estaba inestable E intenté escapar para evitar alguna colisión inesperada Ahora que lo pienso ¿Qué haces tan lejos del sol? Bueno, pues Júpiter intentó expulsarme solo por intentar defender a otro planeta Llamado Urano que está inconsciente ahora Así que no fue a propósito Ahora no te puedo dejar solo en el cinturón de Kuiper ¿Quieres ser mi luna? Ay, ese planeta Júpiter Lo cuidé Lo calenté con mis rayos solares Solo para que se vaya de su órbita Cause destrucción Y elimine otros planetas Me pregunto dónde estará Marte ahora Y hace tiempo que no lo veo Y así empieza todo sistema estelar pequeño Con caos, inestabilidad Incluso yo fui golpeado tan fuerte Que perdí mi forma circular Me pregunto si ya se habrá acabado el desorden O aún hay más que tiene que venir ¡Suscríbete al canal!